Hace unas horas, se reveló en la cuenta oficial de Jurassic World, que inicia el rodaje de la tercera entrega con el título provisional de la película. Jurassic World Dominion, título que hace referencia en español a la dominación y que sugiere que muy probablemente la tercera entrega de Jurassic World y la última de la saga Jurassic Park, trate sobre la supervivencia y dominación de una sola especie en la tierra. Si tenemos en cuenta el final de la segunda película, esta trama no parece muy alejada de la realidad. Como recordarán, todos los dinosaurios de la mansión escaparon y ahora son libres por todo el mundo. No obstante, también hay que señalar que este es solo un título provisional mientras se lleva a cabo el rodaje de la película. Y que el título real podría ser revelado solo semanas previas al estreno del primer tráiler, como ocurrió con la película pasada. Seguiremos al pendiente de más noticias en cuanto salgan, y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.